Ten muy buenas ganancias invirtiendo en departamentos en VivaLasRentas.com Ejemplo, personas que compraron en el lanzamiento en diciembre de 2020, en el año 2021 Compraron en un millón de pesos departamentos en este edificio Que hoy en noviembre de 2021 está terminado y entregado y funcionando Aquí 58 departamentos Los últimos se vendieron en 2 millones y medio Algunas personas que compraron en un millón de 200 Lograron vender en un millón de 800 Todavía puedes, quedan solamente 10 unidades, ya no hay más Y en nuestra fase 2 que está aquí al lado Ahora vamos a voltear hacia acá Véngase conmigo Porque todavía puedes comprar departamentos Desde más o menos un millón y medio, un millón 700 Y esto se va a entregar en mayo o junio de 2022 Es decir, todavía puedes comprar, recibir tu rentabilidad garantizada todos los meses durante la construcción Pero tener un salto de ganancia de capital Haciendo inversiones en la pre-venta Invertir en pre-venta significa comprar mucho más económico Para después tener un salto de ganancia de capital Pero con VivaLasRentas.com en todos nuestros desarrollos Pues tienes este cash flow, esa rentabilidad todo el tiempo que dura la construcción Así que no esperes más, invierte con nosotros En este proyecto aquí en Tulum O en Julba la Amo, en Monterrey o en Guadalajara Tenemos desarrollos en toda la república Y en España Entra ahora, VivaLasRentas.com Y literal, ViveTusRentas VivaLasRentas 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 VivaLasRentas